Me encanta porque eres distinta a los demás Humilde luchador y bella calla De tantas aventuras nunca has dicho nada Por si alguien te envidia Eres caliente pero aparenta ser fría Vivo con la ironía de algún día ser temía Eres caliente pero aparenta ser fría Vivo con la ironía de algún día ser temía Eres caliente pero aparenta ser fría Vivo con la ironía de algún día ser temía Eres caliente pero aparenta ser fría Audio mix